Ahí va. Ya, perfecto. Perfecto. Yo le, entonces, hermano David, cuando le dé el fondo... Ah, está grabando ya. Tiene un cuadro aquí en la pantalla. Se sale solo. Sí, lo que pasa es que no tenemos ahora cómo proyectarlo así, hermano David. Ya. Tiene que apretar el botón que dice entendido, porque le está avisando que están grabando. Usted apreta el botón. ¿No sabe dónde está? El azulito. Ah, dice Godfrey. Venga, ok. Ya, entonces, silenciamos los micrófonos, por favor. Todos. Ya. Shalom, mis hermanos. Hoy día tenemos el estudio referente a cuando Moisés fue llamado. Esto está en Éxodo 33, 12. Dijo, entonces, Moisés allá a Yahweh, mira, tú me dices, haz que este pueblo se mueva. Adelante. Pero tú no me has dicho a quién mandarás conmigo. Sin embargo, tú has dicho, yo te conozco por nombre. Y también has encontrado a favor a mi vista. Este fue el comienzo cuando Achén estaba, Moisés, pastoreando y se fue hacia el cerro y encontró un árbol. Un arbusto grande que estaba, una zarza, estaba ardiendo. Y no, él se sorprendió porque no se quemaba, solamente él veía que ardía, pero no se quemaba. Así el Señor, de esa forma, lo llamó. Moisés no sabía que él estaba elegido desde antes que él naciera, porque cuando nació, estaban con eso de que había que eliminar a todos los niños, porque nacían más niños que mujeres. Entonces su mamá le puso una canastita, le echó brea y lo echó al río para que no lo eliminaran. Pero era a propósito de Achén que la canastita se fuera hacia el lado de donde estaba la princesa y lo recogieron y lo criaron en el palacio. Entonces, después pasó lo siguiente de que tuvo problemas cuando él era príncipe ahí con el faraón y liquidó a una persona que estaba castigando a sus hermanos, porque él ya sabía más o menos que él era de la raíz. De Abraham. Entonces ahí él tuvo que, mató a esa persona y tuvo que irse. Y él en esa salida se fue a donde Getro. Ahí se casó y en esos instantes él subió hacia el cerro y ocurrió el llamado que el Señor le tenía ya desde antes. Entonces él también dijo que ¿con quién voy a hacer esto? ¿Y en qué nombre voy a ir? En el camino después le fue diciendo que su hermano se iba a ir al desierto a juntar con él. Entonces lo proveyó de un compañero que era su hermano para que los dos fueran adelante del faraón a decirle al faraón que dejara ir a su pueblo al desierto para poder él probarlos ahí. Y ya conocemos esa parte de que Achem los probó hasta el último, le sacó de su corazón los murmuradores, los habladores. Ahí cayeron en el desierto porque esa es una enseñanza que nosotros no debemos murmurar en la iglesia. Debemos estar en los lugares donde se adora a nuestro Dios. Debemos solamente callar porque la lengua puede hacer maldecir como también puede bendecir. Es un órgano pequeño pero puede hacer mucho daño. Así que esa es la historia de Moisés cuando fue llamado. Después en el 34-26 nos dice el 34-26 aquí el Señor nos habla de que traerá los primeros frutos de tu tierra a la casa de Yahvé. Tú, Elohim, no coserás un cabrito en la leche de su madre. Aquí hay dos enseñanzas. Cuando ellos entraron a la tierra prometida encontrarían los árboles que no plantaron y tú comerás. Después dice, no coserás un cabrito en la leche de su madre. También tiene una enseñanza que la voy a leer acá. Un estudio donde dice. No coserás el cabrito en la leche de su madre. Tipifica que la palabra de Dios. Entre paréntesis es suministro de vida de Cristo. Que nutre a los nuevos creyentes. No debe ser usada para matarlos. Habla de espiritualmente. Después dice acá. Declara también, no coserás el cabrito en la leche de su madre. En la leche representa. Esta leche representa la leche de la palabra de nuestro Dios. El suministro de vida de Cristo usado para nutrir a los nuevos creyentes. Esto lo podemos ver en Pedro 2.2, Hechos 5.12 y 13 y Colosenses 3, versículo 2. No coser un cabrito en la leche de su madre. Significa que la leche de la palabra es la palabra de Dios. No debe ser usada para matar a los nuevos creyentes en Cristo. Use la leche de la palabra. Cristo como él suministro de vida. Para nutrir a los cristianos recién nacidos. No la use para matarlos. Muchos instructores cristianos han hervido a nuevos creyentes con enseñanzas superficiales acerca del Mesías. Han usado la palabra de Dios para coser a otros en lugar de nutrirlo. La palabra del Mesías que produce leche debe ser usada siempre para nutrir a los niños en Cristo. Y nunca para matarlos significa todo esto espiritualmente. Mientras disfrutamos al Dios tribuino, en el Mesías como es tipificado por las fiestas, debemos observar estas cuatro ordenanzas suplementarias. No debemos mezclar la redención del Mesías con nuestra vida pecaminosa. No debemos posponer el disfrute de las riquezas del Mesías hasta el día siguiente. Debemos ofrecer las máximas experiencias del Mesías directamente a Dios para su satisfacción. No debemos usar la palabra del Mesías para matar a nuevos creyentes, sino para nutrirlo. En Éxodo 21 al 23 dice, vemos un cuadro descrito por las ordenanzas de cómo nosotros, los pecadores caídos, fuimos redimidos por el Mesías. Este cuadro nos muestra también cómo debemos vivir, cómo suministrar descanso y alimentos a los demás. Además, las tres fiestas anuales representan el pleno disfrute del Dios tribuino en el Mesías con la fiesta de la ciega, la fiesta de los tabernáculos, señalando el disfrute eterno de Dios en los cielos nuevos y en la tierra nueva. ¿Acaso no es todo eso una revelación de la economía de Dios? Alabado sea él por el cuadro descrito en todas estas ordenanzas. No debemos solamente leer las ordenanzas según las letras impresas. También debemos orar, leer estos versículos y tener comunión sobre ellos para apreciar el cuadro maravilloso que presentan. Creo que es útil considerar en su conjunto el cuadro presentado por las implicaciones, indicaciones y el significado de las ordenanzas de Enéxodo 21 al 23. Estas ordenanzas revelan que hemos huido a Mesías, que lo tomamos a él como nuestro refugio y que ahora disfrutamos de descanso y libertad en él. Nosotros los que estamos en el Mesías y lo tomamos a él como nuestro descanso y libertad, debemos aprender a vivir en él. Por estar en el Mesías como nuestro refugio, ya hemos dejado la esclavitud, ya no estamos en la caída. En el Mesías fuimos liberados. Esto nos recuerda la palabra de Paulo en Romanos 8.1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en el Mesías Jesús. En el Mesías somos libres y disfrutamos del descanso en él. No hay ninguna condenación. Como asuntos importantes concernen vivir en el Mesías, primero debemos tener la plenitud de la cosecha y también el lagar de las prensas, el rebozo del vino y del aceite. Y ofrecerlos a Dios la plenitud del producto ganado por laborar en el Mesías como la buena tierra. Por consiguiente, la plenitud de la cosecha es la siega de las ricas experiencias en el Mesías. Nosotros los que vivimos en Cristo, en el Mesías, debemos experimentarlo a él. Experimentar al Mesías significa elaborar en él, cultivarlo y cosecharlo. Si elaboramos en el Mesías, de esta manera tendríamos la plenitud de la cosecha para ofrecerla a nuestro Dios. Junto con la plenitud de la cosecha debemos tener el lagar de las prensas del vino y el aceite. Este lagar representa las experiencias de Mesías por medio del sufrimiento de la cruz. La cruz es una prensa de la cual fluye vino y leche. Mientras vivimos en el Mesías, debemos ofrecer a nuestro Dios la plenitud de la cosecha y también el lagar de las prensas. En otras palabras, debemos tener las experiencias en el Mesías y también las experiencias de sufrimiento de la cruz. Las experiencias del Mesías nos dan la plenitud y las experiencias de sufrimiento de la cruz nos proporcionan el lagar. El fluir del vino que alegra a Dios y al hombre y el fluir del aceite que complace a Dios día tras día. Debemos ofrecer a Dios lo que experimentamos del Mesías y de la cruz. Nos debemos demorar al presentarle a él la plenitud y el lagar. Segundo, debemos tomar siempre la posición de personas redimidas por el Mesías como nuestro sustituto. Y separadas para Dios, debemos declarar a los demás, particularmente a nuestros parientes que como primogénitos en Adán, nuestro destino es ser aniquilados por Dios en su justicia. No obstante, fuimos redimidos por medio del Mesías como el Cordero Pascual. Y ahora ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Fuimos comprados por precios de sangre a través del Mesías y ahora pertenecemos a aquel que nos compró. No, debemos recordar esto y luego declararlo a los demás. En particular, los padres deberían testificar a sus hijos que no pertenecemos al mundo, sino a nuestro Dios. Si un niño le pregunta a su padre, ¿por qué no anhela ganar dinero como lo hacen los demás? Él debería contestar. Hijo, fui comprado y redimido. Ahora debo ser separado para Dios. Merecía morir, pero en lugar de eso fui redimido por el Mesías. Por no pertenecerme a mí mismo, no tengo otra elección que ser separado para Dios. Todo aquí que vive en el Mesías debe tener esta posición, recuerdo y declaración. Finalmente, debemos guardar las ordenanzas de no cocer ni hervir un cabrito en la leche de su madre. Esto significa que no debemos matar a los nuevos creyentes en el Mesías por nuestro conocimiento de la palabra o por nuestra experiencia de la palabra matar a otros. De esta manera consiste en guisar un cabrito en la leche materna. En lugar de hervir a los nuevos o a los jóvenes, debemos usar nuestra experiencia en el Mesías y nuestro conocimiento de la palabra para alimentarlos. Finalmente, dice, los cabritos que son naturalmente bélicos. ¿Qué significado tiene el cabrito en la palabra de nuestro Dios? Significa que los cabritos que son naturalmente bélicos y libidinosos y excesivamente malolientes representan a hombres licenciosos, profanos e impuros. Esta ha sido la enseñanza de la leche que no se puede cocer el cabrito en la leche de su madre. Y también el Mesías que fue primicia de los que han de ser levantados en el arrebatamiento. Él fue la primicia. Por eso que debemos llevar la ordenanza, las primicias, antes se llevaban al sacerdote. Las primicias de todos los frutos de la tierra. Así que, bien, mi hermano, entonces, esta ha sido la enseñanza corta porque me dijeron que no debía ser muy larga para no se atrase este servicio en honor a nuestro Mesías. Chalo, mis hermanos. Chalo, mis hermanos. Ya. Chalo, chalo. Gracias, hermano David. Creo que está grabando todavía. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, voy a dejar entonces la oportunidad ahora a que quiera agregar algo a este comentario. Hermano Sergio. Salud, hermano. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, antes de todo, quiero explicar que no tengo la cámara encendida porque estoy en un lugar inapropiado. Estoy por acá, entonces, pero me escuchan bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok, bueno, en primer lugar quiero desearles a todos un hermoso día de chaval, 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 de paz, de alegría y de crecimiento. Y que lo disfrutemos de la mejor manera. En respecto a lo que nos expuso nuestro hermano David, el tío David, a quien yo quiero y respeto muchísimo, me encantó verlo y exhortando el mensaje. Le quiero dar las gracias por eso porque es un esfuerzo enorme. Y comparto plenamente las enseñanzas que él nos ha dado. Así que le agradezco la dedicación que tuvo, el trabajo, la investigación, la lectura y tantas cosas que hay que hacer para poder exponer 10, 15, 20 minutos, una hora a la comunidad. Así que eso se agradece enormemente. Este libro de Valleclá que estamos estudiando, en concreto, nos habla de la santidad que debemos tener todos. Y la santidad es un abanico bastante amplio que tiene que ver cómo vestimos, lo que comemos, cuándo adoramos, lo cierto, la manera como tenemos que llevar nuestra construcción de vida. Así que lo que dijo el hermano David me pareció muy, muy edificante y educativo para todo lo que estamos escuchando cada semana las instrucciones que aquí se comparten. Así que, tío David, que el eterno confirme sus palabras, que le bendiga y que le siga dando crecimiento. Muchas gracias. Estoy encantado de haberlo escuchado. Hacía tiempo que no lo escuchaba. Y como siempre, la profundidad, la sencillez, pero las palabras precisas. Yo conocí a un hermano hace muchos años atrás y que siempre me decía lo siguiente. Lo más importante es la palabra, que nos enseñan la palabra del eterno. Y el tío David, eso es lo que hizo hoy día. Nos habló de la palabra del santo y bendito sea y eso obviamente tiene muchísimo valor. Así que, tío David, muchas gracias y pasa a su siguiente discurso. Shalom. Un abrazo. Gracias, hermano. No importa el mocito, sino la palabra que sale del mocito. Bueno, yo quiero, aparte de darle las gracias al hermano David, por este esfuerzo que se hace, rescatar que se hizo en muy poco tiempo, porque yo lo llamé después de PESA. O sea, después del segundo día, lo llamé el día miércoles. Así que tuvo poquito tiempo para prepararse. Así que eso igual es rescatable, muy rescatable en realidad. Darle las gracias por el comentario que nos ha hecho. Y bueno, si alguien más quiere decir algo, hermano Juan Carlos, no sé, hermano Natanael, hermano Marcelo, hermano Juan Carlos, de nuevo, hermano Juan Carlos de Aderón. Ya, hay dos manitos levantadas, casi al unísono. Así que voy a empezar por hermano Juan Carlos. Bueno, el hermano Víctor me dio la palabra. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, yo al hermano Víctor, o sea, al hermano David, le tengo mucho respeto y sé el esfuerzo que debe haber hecho para exponer acá. Digo por qué. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener mucho cuidado con lo que va a decir, porque yo que vengo de varias comunidades, me he encontrado que aquí hay gente que tiene bastante conocimiento. Entonces, atreverse a exponer delante de la gente de acá, hay que prepararse bien. Entonces, ese es un esfuerzo que le agradece al hermano David. Y sí, estoy de acuerdo con el hermano Sergio. Una enseñanza que hay que tomar en cuenta. Y lo que, de la lectura de hoy día, de la lectura que nos tocaba para hoy día, que está en Éxodo 33 al 34, los Pérez, perdón. Hay una parte que no la mencionó el hermano David porque no era su obligación, pero para los tiempos que corren ahora, dentro del pueblo de Israel, viene muy a la mano. Y que dice, tres veces se presentarán en el año todos tus varones delante de Adonai. Elojá el Adonai de Israel. Porque yo expulsaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tus fronteras. Y aquí viene lo importante. Y nadie codiciará tu tierra cuando subas, cuando subas, tres veces al año a presentarte delante de Adonai, tolojá. Eso lo habíamos conversado con Juan Carlos tiempo atrás. Y realmente el pueblo, si hiciera todo lo que el Eterno le pidió en sus palabras, quizás hoy día no tendría los problemas que tiene. Lamentablemente, la historia ha dicho otra cosa. El hermano David también en su enseñanza nos ha dicho cómo debe ser. Entonces, está el problema que tiene con la descendencia de Ismael, lamentablemente. Todas, gracias hermano por escucharme y hasta aquí nomás llegó mi comentario. También, la manito levantada sigue hermano Natanael o no? Ya, perfecto. Sí, y sigue. Adelante. Bueno, yo quería agradecerle al tío David. La verdad es muy satisfactorio escucharlo. Bueno, honestamente, él dijo una cosa y lo dijo varias veces. Y yo creo que es muy importante para nosotros, cuando nosotros vemos una persona que llega a la comunidad o que está despertando al camino del chaval, al camino natural. Siempre que nosotros leemos, bueno, siempre que yo leía estas partes que decían no cocerá el cabrito, la leche de su madre, uno de los primeros que se le viene a la mente es escuchar qué es lo que dicen los demás, que no se mezcla la carne con leche, o irse a la profunda, o a la literal. Pero es muy gratificante escuchar estas palabras. Cuando él nos decía que debemos tratar con cariño y con respeto a aquellas personas que vienen llegando, que esto significan estas palabras. Entonces, le quiero agradecer, tío David, su comentario, muy gratificante. Y llegan, son palabras que llegan al corazón, porque honestamente no siempre tenemos esa paciencia de escuchar a aquellos que vienen despertando recién y que traen de repente pensamientos que no acompañan a nuestras opiniones o nuestros pensamientos. Sé que da mucho nervio cuando toca dar un comentario. Que uno se preocupa, se prepara durante la semana, hora, al santo y bendito sea, para no hablar cualquier cosa, sino que para hacer un comentario que se entienda y que tenga un hilo, que tenga un sentido, por así decirlo. Así que me gustó mucho su comentario. Quería agradecerle por eso. Estoy contento de haber podido participar con usted en este Kabbalah Shabbat. Y a mí me ha tocado la honra de que podamos haberlo hecho juntos. Y bueno, nada más que decir que muchas gracias por su comentario. Me gustaron mucho sus palabras. Y que el santo y bendito sea, los siga bendiciendo y que los siga usando. Y que siga enseñándonos a través de, de repente, de palabras que pueden parecer simples, pero honestamente son palabras que tienen mucha sabiduría. Exactamente. Así que muchas gracias. Eso nomás quería decir. Y chau, chalón. Gracias, hermano. Le agradezco sus palabras. También otro ejemplo es que aquí dicen que la carne no se puede combinar con productos lácteos. Hay otros comentarios así. Y referente a lo que nuestro hermano, Juan Carlos Loceo, habló. Yo tenía también proyectado hablar de las fiestas. Todo ese tipo de, de estas. Pero como el hermanito, mi hermano Víctor me dijo que sea breve. Entonces dije yo, no puedo hablar mucho. Sí, lo que pasa es que, lo que pasa es que no es, no es que uno exija ser breve. Hemos conversado con varios hermanos acá dentro de la comunidad. Y todos coincidimos que el comentario de sobremesa de El Chabalá, Chabalá, tradicionalmente es breve. O sea, tradicionalmente, tradicionalmente en el judaísmo es un comentario. Es un comentario. Entonces, por ese motivo se hace, se hace de esa manera. ¿Ya? Hermano Sergio. Gracias, hermano Víctor. Con respecto a las fiestas santas, los que llevamos algunos años acá en la comunidad me conocen. Y me he declarado siempre un fanático de las fiestas santas. Y comparto lo que dice el hermano Víctor. Las Parashá, en ciertas ocasiones, tienen tantos temas diferentes y tan amplios que, evidentemente, es difícil abordarlos todos. Realmente uno se enfoca en un aspecto de la Parashá. De hecho, entiendo que esta semana se hablaba de la fiesta de expiación, incluso, que es una fiesta tan importante, tan solemne. Por lo tanto, claro, yo apoyo al tío David en el sentido de que uno tiene que tomar una parte de la Parashá. Porque, como lo he dicho muchas veces, no vamos a aprender la Torá en un Shabbat. No vamos a aprender la Torá en un fin de semana. Esto es un trabajo de toda la vida, hermano. En el mundo de los hermanos judíos, ninguna persona puede enseñar Torá antes de los 40 años. Es decir, llevan 20 o 30 o más años leyendo, estudiando, analizando, profundizando los temas de tal manera que llegan a los niveles de conocimiento que es realmente impresionante. Y dicho eso, lo que el hermano, mi tío David, dijo, lo encuentro extraordinario. Sin embargo, no puedo dejar de pasar de alto el hecho de que acá se menciona la fiesta santa. Y la fiesta santa, hermano, del Eterno, que está en su Torá, es un mandato divino para que todos nosotros nos preparemos, como lo he dicho, en innumerables oportunidades. Las fiestas santas no se improvisan, se preparan con tiempo. Nosotros ya sabemos todo el itinerario del año. Comenzamos con pesas, los paredes de levadura, shabó, trompeta, yonquipur, ¿no es cierto? Sukó, del último gran día. Es decir, podemos prepararnos para realzar estas fiestas. En muchas ocasiones, hermano, los que vivimos acá en medio de Gentiles, nadie celebra estas fiestas. A nadie le importa. Por lo tanto, resulta a veces una mochila un poquito más pesada ser los únicos acá que tenemos que hacer los paneásimos, contar el homen, esperar shabó, ni hablar de las fiestas de Sukó, donde tenemos que armar nuestra cabañita ahí. Y todo el mundo te observa y te ve. Pero eso no significa que no sea importante. Eso no significa que no sea relevante. Eso no significa que no tenga valor. Es todo lo contrario. Realza el valor. De que el creyente, en medio de los gentiles o del mundo donde no hay Torah, usted sea como esa vela enorme que está alumbrando y siendo luz para las naciones. Por lo tanto, hermano, la fiesta santa, como lo estamos viviendo nosotros ahora, con pesa, bicurín, la cuenta del hombre, debemos realzarla. Debemos darle la importancia que tiene para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Pero no es un tema egoísta de nosotros. Es para bendición de las naciones y el planeta entero. Porque somos el remanente de las personas, de los seres humanos, que recuerdan la Torah del santo y bendito sea. Por lo tanto, este es un tema muy importante. Que usted cuente el hombre que haya detenido su actividad el primer día de los panes y de la dura, el 15 de Nisan. Que al tercer día se hace el evento de Vicudín, donde la cebada era machacada y levantada al cielo, simbolizando la resurrección de nuestro Mesías Jesúa. Por lo tanto, hermano, yo los animo, los animo a que entiendan y estudien y profundicen el significado que tienen estas fiestas santas. Los digo yo, a título personal, son demasiado importantes. Especialmente en la vida de nosotros, que somos gentiles, que hemos creído en la Torah de Moshe. Muchas gracias. Shalom. Amén. Bueno, yo lo que puedo rescatar un poco de lo que acaba de decir el hermano Sexto, es justamente que en cada para allá, bueno, en esta ocasión la porción que nos tocaba estudiar ahora, a veces hay temas que son demasiado infinitos, o sea, podemos, no nos va a bastar el tiempo para comentar todo lo que tenemos que decir. Y por ese motivo uno no limita el tiempo, simplemente tocar un aspecto de lo que nos corresponde. Porque cada año volverá, cada año volverá el ciclo de nuevo a llegar a la porción que nos corresponde. Entonces, es por ese motivo que siento, siento que a veces ahondar en poquitos minutos algo tan grande, vale a veces la pena, nos queda más en la memoria, que a veces redundar hablando de muchas cosas o por mucho tiempo. Así que eso, el comentario que a veces es corto, queda más grabado en la mente que un comentario extenso que se olvida. Así que es lo que puedo hablar acerca de eso. ¿Qué más? Bueno, mañana, mañana en Abdalá va a haber otra oportunidad, otra oportunidad de escuchar, quizá un poco más extendido, ahí no hay hora, ahí lo maneja nuestro Moré Ariel. Él es el que ve cuánto es lo que se puede extender. Espero, espero que por lo menos ahora este comentario nos sirva a todos, pueda edificarles, pueda hacerles meditar y conversar, porque acá igual uno termina conversando después del tema. Eso. Saluda en manos Juan Carlos Craterol, que está ahí, apareció en pantalla. No sé si alguien más quiere decir algo, agregar algo. Si no es así, yo creo que ya. Hermano Jonathan. ¿Sí? Salón, se va el salón. Se escucha, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? Se escucha bien. Ah, ya. Este, no, este, simplemente acutar, bueno, en parte de lo que se mencionaba al principio. Se oye. O como decían algunos hermanos, por ejemplo, este, el que lleva, lleva, está oficiando, o el que está llevando la cuestión aquí, la parte informática, este, mencionaba que el, este, lo Shabbat, es básicamente un pequeño comentario, eso es cierto, incluso, más que pequeños comentarios, a veces la cena del Shabbat se ve básicamente para, para puro echar cuento alrededor de la mesa, porque es un momento alegre, efectivo, ¿verdad? Y se acostumbra a, simplemente, contar historias, reflexiones, emotivas, de risa, porque esa es la idea del Shabbat, más que comentarios ostentosos, que tampoco es tan mal, que de repente uno se pueda sentar y indagar a ciertos puntos. Pero lo que sí hay que considerar es que, de repente, la Torah está diseñada de una forma temática, por temas muy específicos, y Moshe Rabbeinu se preocupó en redactarla de esa manera. Y, en esa forma temática, y pensando de que fue escrita en hebreo, y con un pensamiento hebreo, y entendiendo que hay que estudiarla con una, con un contexto sociocultural hebreo, hay misterios dentro de las escrituras, por ejemplo, cuando uno ve, se pone a leer Levítico, si bien es cierto, hay cualquier cantidad de instrucciones, y muchas instrucciones no tienen ningún sentido. Por ejemplo, la introducción de dietética, eso no tiene, en teoría no se pone a ver y de repente no tiene sentido. De repente, con la tecnología de hoy día, o los estudios de hoy día que se han realizado, podemos comprender, bueno, este animal no se puede comer porque científicamente se ha descubierto esto. Claro, eso es verdad, científicamente se ha descubierto esto, ¿verdad? Pero en la antigüedad no era así, y Dios simplemente no dio una revelación porque no había que comerla, simplemente no hay que comerlo, punto. Y resulta que después que habla de las leyes dietéticas, este viene y dice, porque santos seréis, porque yo soy santo. Entonces, es un, este, ¿de qué trata esto? De que si bien es cierto, es una instrucción donde no hay una revelación del porqué, ¿verdad? Es decir, es un misterio. Pero simplemente el Eterno dijo, hagan esto porque seréis santos. Es decir, que comportándonos de esa forma, podemos alcanzar sentida o nos acercamos más al Eterno. Así mismo, o de la misma manera, es la instrucción que el hermano comentó al principio con respecto a no, este, cocinar el cordero en la leche de la vaca, en fin. Esos son parte de los misterios que tiene la Torá. Si bien es cierto, podemos dar comentarios alegóricos al respecto, como el que dio, que bueno, cuando esto hace referencia a un hermano que vaya llegando. Sí, de repente es un cuento bonito, ¿verdad? El cual puede ser de reflexión, pero al estudiar la Torá en su nivel formal, fecha, literal, lo que dice la Escritura, no es eso lo que dice la Escritura. Pero son misterios que hay dentro de la Escritura, que simplemente no hay que hacerlo. El por qué, no sabemos por qué, porque el Eterno nos dio una revelación del por qué de las cosas. Pero la obediencia trae bendición. Eso es lo que quería contar. El obedecer vale más o es más que los sacrificios, está escrito. Ser obediente implica muchas cosas. Ser obediente implica no cuestionar. El obediente no cuestiona. El obediente obedece. Cuando estuve en su momento haciendo mi servicio militar, yo creo que esa es una de las cosas que quedan muy marcadas en uno. Se te da una orden y hay que cumplirla. No hay que cuestionar la orden. Las ordenes no son para cuestionarla, son para hacerla. Ahora, estábamos antes de comenzar este servicio, conversando acá en la mesa justamente de cómo nosotros plantearnos diferentes maneras de observar algo. Entonces acá muchas veces pasa que, si bien es cierto, no podemos cuestionarlo, debemos ser obedientes. Sí, como lo ha dicho el hermano Juan Carlos Ceo en muchas oportunidades, me agrada cuando él menciona, somos personas que pensamos, que razonamos, que de cierta manera sí tenemos esa chance de pensar el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Es lo que le estaba explicando a la invitada que tengo acá en mi mesa, que nunca en su vida había estado en un cabalá chaval, menos en una escena como lo que estamos viviendo ahora. Y era lo que le decía antes de que el hermano David comenzara a enseñar. Nosotros no hacemos nada, le decía yo, si primero no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo está bien, está mal, nos cuestionamos, pensamos, meditamos, reflexionamos en todo lo que estamos haciendo y luego lo hacemos. Entonces, si el hermano enseña acerca de este tema, nos da a pensar, tenemos que pensar y meditar lo que él nos ha enseñado, lo que él ha mencionado, todo lo que la Torah tiene es para eso. Es una instrucción, pero debemos pensar en esa instrucción, porque si no, al final seríamos gente que, claro, obedecemos y es hermoso de ser y es más que los sacrificios, pero muchas veces hay gente que obedece sin saber ni siquiera lo que está haciendo. Y por eso siento, siento que no es malo, ni una ni la otra postura. Por un lado, ser obediente, sin cuestionar, pero por otro lado también meditar mucho en lo que estamos haciendo. Pensar que qué tan de correcto es lo que estamos realizando. Afirmar nuestros pasos al camino, a eso me refiero. ¿Ya? Eso. ¿Alguien más? Hermanos Juan Carlos Seo y luego nuestro hermano Yohar. Con respecto a lo que hemos hecho hoy día y lo que hemos dicho y lo que nos ha enseñado el hermano David, hay un dicho goín que dice que el que nada hace no comete errores, pero el que trabaja puede cometer errores. Entonces, ahí es donde está la cosa. Si nos quedamos quietos, no vamos a cometer errores, pero si trabajamos, y así como lo hizo el hermano David con su esfuerzo hoy día, podemos cometer errores, como decía yo al principio, porque aquí hay gente que sabe, o sea, que no está en pañales. Entonces, uno tiene que pensar muy bien lo que va a decir. No quiero decir que el hermano David haya cometido un error, no, ni un ejemplo, o una alegoría. Pero bueno, así es la cosa. Si uno trabaja por la comunidad, claro, puede cometer errores, quizás a alguno hermano no le guste, pero está trabajando por la comunidad. Y el hermano que está sentado en la comunidad participa y no comete errores. Perfecto, está bien. Gracias. Adelante, adelante hermano. Bueno, yo lo hago. Eso me hace acordar lo que acaba de decir el hermano, de que bueno, si bien es cierto, hay de repente personas que trabajan y están callados, etcétera, ¿verdad? Me hace acordar del ejemplo de Nadaya View y también el caso de por allá, aquella persona que vio que el arca se iba a caer y metió la mano para que no se cayera. Ambos tuvieron buenas intenciones de realizar las cosas, pero ambos murieron. Entonces, a veces no basta simplemente con la intención, sino dónde es que tenemos que ubicarnos. ¿Por qué? Porque Nadaya View, en sus buenas intenciones, quisieron también ofrendar algo al eterno. Y era agradable al eterno, pero fueron consumidos. Y por allá, Urias, si no recuerdo qué se llama, también quiso evitar de que se cayera el arca. Y su buena intención, la consecuencia fue la muerte. Entonces, parece Usama. Perdón. Parece que las buenas intenciones no simplemente cuentan. Pareciera que las buenas intenciones, la paz es la muerte. Entonces, bueno, pero indistintamente el eterno ve los corazones, si bien es cierto. El eterno va a ver el corazón y la intención del corazón, y conforme a la intención del corazón, el eterno va a recompensar. No es casualidad o de nada de que de repente la parasha que viene hable de Nadaya View y justo hable con el tema de Yom Kippur. Lo cual hace referencia que eran unos hombres de gusto. Con respecto a lo que decía hace rato el hermano, este, que... En cuanto a la obediencia, si hacer o no hacer o hacer con entendimiento. Entonces, hay un verso en la Torah, ven, en la parasha Mishpatim, que dice, Nasebe Mishpatim, haremos y luego entenderemos. Entonces, no es solamente actuar y hacer con conocimiento. Tenemos que hacer aún si nosotros no tengamos el conocimiento de las cosas. Nasebe Mishpatim, haremos y luego entenderemos. Entonces, eso es en el mejor sentido. Y por otro lado, también es que, si bien es cierto, también podemos comparar de repente al prestar servicio, y uno es obediente a las órdenes que uno realizó cuando presté servicio. Yo también presté servicio militar en mi país. Y si bien es cierto, uno cumple a veces por... Por lo general, uno cumple por obligación. A diferencia, de la Torah, que nosotros obedecemos es por amor, no por obligación. Amén. ¿Quién más quiere comentar algo? Porque si estamos en la hora ya... Bueno, sí, en realidad, la obediencia, como lo dije en delante... Vuelvo a repetir, cuando uno estaba en el servicio militar hoy decía, sin cuestionar, no había nada, nada que uno pudiera hacer. A diferencia de la Torah, que nosotros hacemos y luego meditamos y pensamos. Eso es lo que dije en delante, lo vuelvo a repetir. Nosotros ocasionamos que nuestra vida avance en el momento en que vamos meditando y pensando en la Torah. Por eso está escrito así. Por eso está escrito que meditarás en ella. Así está escrito dentro de la Torah. Por eso nuestra vida es de estudio, no solamente de obediencia, sino que de aprendizaje de la Torah. ¿Qué más? Creo que estamos. Primero, antes de poner, hacer el karma, son hermano Nathanael, darle las gracias nuevamente a nuestro hermano David, otra vez, por su gentileza de exponer el mensaje. Muchas gracias, hermano David, que Dios le bendiga mucho, que ayer te multiplique. Así que hay que esforzarse, esforzarse en esto, ¿ya? Hermano Nathanael, ¿cómo estamos? Bien, a la espera. Bendigamos al Altísimo. Ya. Como yo le digo a los niños, hay una buena cosa que uno tiene que hacer. Hay que hacer caso. Es todo lo que tiene que hacer uno, caso. Ya, cantamos al San que bendito sea, el Vircata Mazón, después de disfrutar esta tan deliciosa cena que pudimos disfrutar en nuestras casas. Bendigamos al Altísimo, al Señor que nos crió. Demosle agradecimientos por los bienes que nos dio. Que alcanza en nuestra casa. A la上pa, que nosaints que nos application. Lo hagan al Señor, que es bueno, que para siempre es este. Bendigamos al Altísimo por su ley primeramente. Qué liga nuestra grasa con el cielo continuamente. Alabado sea su santo nombre, porque siempre nos había don. Lo haga el Señor que es bueno, que para siempre es su merced. Bendigamos al Altísimo por el pan, segundamente, y también por los mayares que comimos yuntamente. Pues comimos y bebimos alegremente, su merced nunca nos faltó. Lo haga el Señor que es bueno, que para siempre es su merced. Bendita sea la casa nuestra, el hogar de su presencia, donde guardamos su fiesta con alegría y permanencia. Alabado sea su santo nombre, porque siempre nos ha quedado. Lo haga el Señor que es bueno, que para siempre es su merced. Odula, odonai, quito, quile olam, jasdó. Odula, odonai, quito, quile olam, jasdó. Chau, 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 chau. Recording in progress. Espesa, no se come pan. ¿Qué dice? Espesa, no se come pan. Anda, se espera. Chau. Chau, chau, chau. No, esto se duele mañana a las 10 de mañana. Ya está un plan, no comí más pan. No, esto se comiteto, 10 de la madrugada. No, no, pan. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, hermanos. Chau, chau. Hermano Víctor Fue una sorpresa Recorder Buenas las sorpresas Todas las sorpresas son buenas entonces le vamos a decir a nuestro hermano david muchas gracias y a nuestro hermano víctor gracias por su organización y obligarnos y a los hermanitos que participaron también todas y al toque de triángulo sírvase desconectar pero avívese para mañana a las 10 am en chacarín